Vamos a convertir este sistema de ecuaciones que hemos demostrado que es compatible determinado en uno compatible indeterminado ¿Cómo? Dígame usted las dos primeras ecuaciones X más Y más Z igual a 0 Más Y más Z igual a 0 X más 2Y menos Z igual a menos 1 X más 2Y menos Z igual a menos 1 Y la tercera me la voy a inventar ¿Cómo? Restando las dos X menos X es 0 Y menos 2Y Menos Y Y Z menos menos Z más 2Z igual a 1 Pues este sistema yo ya sé que es compatible indeterminado ¿Por qué? Porque la tercera fila es combinación lineal de las otras dos Pero si te dan esto a la primera Tú no tienes por qué ver cómo es No tienes por qué darte cuenta Puede que te des cuenta, puede que no Entonces, ¿cómo demuestro yo de qué tipo es este sistema? Pues hago la matriz de coeficientes Podríamos hacerlo por Gauss también Pero lo vamos a hacer por determinantes y rangos 0, menos 1, 2 Y voy a ver qué rango tiene Rango es 1, por lo menos Cojo un menor De dos filas por dos columnas Si hago el determinante me da 1 Por lo tanto el rango es como mínimo 2 Pero si hago el determinante De esta matriz ¿Cuánto crees que me va a dar? Está preparado para que dé 0 4, 0, menos 1, 0, menos 1, menos 2 Efectivamente, como yo había previsto El determinante da 0 Por tanto el rango de la matriz de coeficientes Es 2 Ahora Voy a hacer la matriz ampliada Que sería A' 1, 1, 1 1, 2, menos 1 0, menos 1, 2 ¿Cuáles son los términos independientes? 0, menos 1 y 1 0, menos 1 y 1 Ahora Yo ya sé Que este Menor de esta matriz Es 0 Entonces para saber si es Compatible indeterminado O incompatible No tengo más remedio De esta manera Que hacer 3 matrices Formadas por todas las combinaciones De las 4 columnas que hay aquí Primero la primera con la segunda Con la cuarta Luego La primera con la tercera Con la cuarta Y luego la segunda con la tercera Con la cuarta El resto serían permutaciones Cuyo resultado ya sabemos Que va a ser el mismo Porque si cambio 2 columnas De un determinante Hemos dicho Primera, segunda con cuarta Primera, tercera con cuarta Y segunda Y tercera con cuarta Yo ya Como lo he preparado Sé Que los 3 me van a dar 0 ¿Vale? 2, 0 Efectivamente Este da 0 Este da 0 Y este da Efectivamente Como había previsto Dan 0 a los 3 ¿Eso qué quiere decir? Que el rango De A' Es 2 Por tanto Si el rango de A' Es 2 Si el rango de A es 2 Es un sistema Compatible Pero El rango de A Es Igual que el rango de A' Y es 2 Pero Esto es menor Que el número de incógnitas Que es 3 Por tanto Es un sistema Compatible Indeterminado Que vamos a resolver Haciendo uso De un parámetro Vamos a escribir El sistema ¿Cómo era? x más y más z Igual a 0 x más y más z Igual a 0 x más 2y Menos z Igual a menos 1 Menos y Más 2z Igual a 1 Bueno pues Una de las ecuaciones La puedo quitar Porque no me sirve Es combinación lineal De las otras dos Y no va a añadir Información ninguna Da igual Cualquiera de las tres Te vale Y ahora Cojo Una de las incógnitas Como parámetro Por ejemplo Z Igual a lambda Y me queda x más y Más lambda Igual a 0 Por cierto Alfredo lambda Murió el otro día Que esté en la gloria De Dios Nada Y despejo por ejemplo X de aquí abajo Y lo sustituyo arriba X sería Menos 1 Menos 2y Más lambda Lo sustituyo arriba Y me queda Menos 1 Menos 2y Más lambda Más i Más lambda Igual a 0 Me queda Menos i Igual A menos 2 Lambda Más 1 Y Y es igual A 2 Lambda Menos 1 Y x Sería Menos 1 Menos 2y Sería Menos 4 lambda Más 2 Más lambda De aquí Que x sea Menos 3 lambda Más 1 Y ya tendríamos La solución De este sistema De ecuaciones Compatible Indeterminado Que depende De un parámetro Que es lambda Y para cada valor De lambda Nos saldría Una solución Distinta del sistema Hey